La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha visitado esta mañana a Soria para participar en la inauguración del II Congreso Internacional de Género y Educación, organizado en el campus Duquer de Soria por la Universidad de Valladolid. Un congreso que se prolongará durante tres jornadas con charlas y debates acerca de la importancia de introducir de forma transversal la formación en igualdad de género en las diferentes áreas y etapas educativas, para además tratar de revertir la falta de mujeres en el sector científico y tecnológico. Solamente las propias leyes de educación que hemos aprobado, la propia ley LON-LOE como la propia Ley de Formación Profesional y los nuevos currículums educativos, lo que es la igualdad de género y el respeto a la diversidad, aparece reflejado de una manera transversal en todas las materias como tema absolutamente fundamental. Un congreso más que necesario que promueve la igualdad desde edades tempranas y en el ámbito educativo. ¿Qué tal? Sean bienvenidos. Es miércoles, 6 de julio, verano, aunque no lo parezca, tenemos más cosas que contarles. 128 municipios de la provincia podrán acogerse a la nueva normativa urbanística de la Junta de Castilla y León. El objetivo de la misma es facilitar la tramitación de licencias y dinamizar la actividad económica en el medio rural. El Burgo de Osma celebrará este verano el vigésimo quinto aniversario de la edición La ciudad de seis pisos de las edades del hombre. Se llevarán a cabo una serie de actividades culturales con las que se espera recordar la importancia de lo que supuso este acontecimiento para la localidad. Eso en lo relativo al pasado. En relación al futuro, de momento no hay previsión de que la muestra vuelva a Soria. Su gozo en un pozo. El deseo del balonmano Soria de jugar la próxima temporada en el grupo C de Primera División no se ha visto cumplido. Lo había solicitado por cercanía geográfica con navarros, vascos y aragoneses. En cambio, jugará como en su última temporada en primera, en el grupo B con asturianos, cántabros y castellanos y leoneses. Tendrá que recorrer cerca de 10.000 kilómetros solo en la temporada regular. En cuanto al tiempo, mañana crucemos los dedos en Soria. La jornada será agradable con cielos despejados y temperaturas que no subirán más allá de los 26 grados de máxima. Comenzamos. Los sindicatos UGT y comisiones obreras en Soria se han sumado a las convocatorias que se están desarrollando en buena parte del territorio nacional bajo el lema salario o conflicto. Exigen subidas salariales y cláusulas de revisión en la negociación colectiva que frenen la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ante una inflación desbocada de mayor calado prevista para comienzos de otoño. Entre los tres años consideramos que es totalmente asumible pagar el 8%, que es una cosa normal lo que estamos pidiendo y solicitando. Y ellos pues no, están llegando a un 2%. Los datos desde el 2009 llevamos una pérdida de poder adquisitivo del 8,1%. Si sumamos la inflación de este año estaríamos hablando de un 18,3%. Menos beligerantes se han mostrado los sindicatos con la intención del gobierno de incrementar su gasto militar, lo que está provocando, por cierto, una grave fisura, una más, entre los socios de coalición. Una medida que justifican porque el conflicto bélico está cerca de nuestras fronteras. Si lo van a ampliar es que ya lo tenían previsto porque los presupuestos no se modifican a mitad de año, como en este caso la guerra de Ucrania ha venido a poner en carencia algunas cosas. Se ve que España no invertía mucho en este sentido en defensa, así que es verdad que no había ningún conflicto cerca y ahora el conflicto está más cerca de lo que igual pensábamos. Se lo comentábamos en nuestro sumario, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha visitado Soria, ha recibido en el consistorio municipal a 40 estudiantes del campus de profundización científica que se celebra en Soria y también ha participado en la inauguración del II Congreso de Educación y Género. Durante su visita ha animado a los estudiantes a continuar con su carrera y ha insistido en la importancia de continuar trabajando en materia de igualdad. Sobre las 10 menos cuarto de la mañana, la ministra de Educación, Pilar Alegría, llegaba al ayuntamiento de Soria, donde ha sido recibida por las autoridades locales. Tras una breve reunión, se ha reunido con los 40 estudiantes que forman parte de este primer turno del campus de profundización científica. Tras ello, se ha acercado hasta aquí, hasta el campus Duques de Soria, para participar en la inauguración del II Congreso Internacional de Género y Educación, en donde ha insistido en la importancia de incluir de forma transversal las competencias en formación en igualdad de género. Estamos trabajando especialmente, además, mirando, si me permiten, con mayor intensidad pues a esa brecha que estamos detectando de género, a esa falta de vocaciones STEM, es que se detecta una brecha ya muy clara, incluso a partir de los seis años, hacia una autopercepción negativa que fundamentalmente tienen las niñas sobre sí mismas, frente a materias de carácter técnico. Con los mejores expedientes del año, estos 40 estudiantes de cuarto de la ESO, llegados de diferentes comunidades autónomas, participan durante estos días en el campus de profundización científica organizado por el Ministerio de Educación en colaboración con la Junta de Castilla y León. A pesar de su juventud, ya tienen claro que la ciencia es su pasión. Desde hoy, los mejores alumnos de cuarto de la ESO de todo el país participan en el campus de profundización científica que se celebra en Soria. Son los 40 mejores expedientes del curso. Media del curso. Diez. Media del curso. Diez. 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 A pesar de su juventud, tienen clara su vocación, algunos incluso desde pequeños. La ciencia siempre me ha interesado porque desde pequeño siempre quise ser médico y también es algo que me parece interesante porque es de lo que está hecho el mundo y es algo necesario para la vida. Poder, yo que sé, trabajar en un laboratorio, ver cosas que a simple vista no se ven, pero que realmente están ahí. Una experiencia que les permite encontrar la especialidad que más les gusta y convivir con jóvenes con sus mismos intereses. Vamos a tener una noche de astronomía, vamos a tener un poco de física, tecnología, lo cual está muy bien porque, por ejemplo, yo que estoy un poco indecisa en qué coger dentro de la ciencia, pues te ayuda un poco a probar qué quieres coger. Tienen intereses comunes, conversaciones comunes y entonces luego se mantiene la amistad durante los años y el paso del tiempo. Tras este habrá otro turno con otros 40 estudiantes con los mismos expedientes, convirtiendo a Soria en la ciudad de la ciencia a través de este campus que ya se ha consolidado como uno de los más importantes del verano. La última parada de la ministra en su visita a Soria ha sido el campus Duquer de Soria para participar en la inauguración del II Congreso Internacional de Género y Educación. Una cita en la que se ha debatido y reflexionado sobre la importancia de incluir formación con perspectiva de género en todas las etapas educativas y que se va a prolongar durante los próximos tres días con diferentes charlas, talleres y ponencias. Se desarrollan en los cuatro campus de la Universidad de Valladolid más de 30 actuaciones directamente relacionadas con la lucha contra la violencia de género y además tenemos un protocolo de acoso contra el acoso sexual y o por razón de sexo. No abandonamos el campus, jornada de nervios porque durante estos días 46 estudiantes de Soria afrontan la prueba extraordinaria de la EBAU, 689 en el conjunto del distrito de la Universidad de Valladolid que incluye cuatro provincias, entre ellas la soriana. Hoy han comenzado con lengua castellana y literatura el día 14 de julio, conocerán sus notas. Buena suerte. Soria pasará de tener 3 a 4 ambulancias de transporte vital, de 10 a 15 de soporte básico y de 30 a 34 de transporte no urgente. En total, 10 nuevas ambulancias. Es el principal titular del nuevo contrato de transporte sanitario aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta y que apunta a la prestación de servicios en el medio rural. Con el nuevo contrato, la provincia aumenta un 23% su transporte sanitario para los próximos cuatro años, mientras que en el conjunto de la comunidad crece un 16%. Más de 36 millones y medio de euros es un contrato que va a tener cuatro anualidades más dos de prórroga, por lo tanto nos pondríamos en seis años. Y una cosa fundamental es que este contrato, a diferencia de otros, ya contempla posibles contingencias que puedan surgir durante su desarrollo. Era, se ha pronunciado en torno al anuncio de Pedro Sánchez que pretende hacer fijos a más de 67.000 sanitarios en España. Para el procurador popular, el presidente del gobierno solo vende humo al invadir competencias. Además, apunta que es una medida que ya está ejecutando la Junta de Castilla y León. El señor Sánchez, una vez más, vende humo porque está hablando de una competencia que a él no le corresponde. Él lo que debería de hacer era poner en marcha el nuevo plan de financiación autonómica que actualmente es totalmente insuficiente para Castilla y León. Él se mete en unas competencias que no son suyas simplemente para lanzar, digamos, un anuncio, un anuncio que es humo, porque ni le compete ni puede hacerlo. Además, aunque pudiera hacerlo, ya llegaría tarde porque ya lo está haciendo la Junta de Castilla y León. Y no abandonamos el ámbito sanitario porque Sanidad licita la compra de un nuevo equipo de tomografía computarizada para el Hospital Santa Bárbara de Soria. El presupuesto base de licitación para la adquisición del TAC es de 578.000 euros con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, por lo que podría estar en funcionamiento a finales del presente año. Este equipo vendrá a sustituir al equipo que lleva en el centro desde el año 2009. 128 municipios que no tenían normativa urbanística propia podrán acogerse a partir de ahora a las nuevas normas que plantea la Junta de Castilla y León. El objetivo de las mismas es facilitar la tramitación administrativa de los consistorios y de los particulares para adquirir licencias de construcción. 5.000 kilómetros cuadrados de superficie podrán verse afectados por la nueva normativa urbanística para municipios que hasta ahora no tenían legislación propia en esta materia. Va a permitir otorgar o dotar de regulación urbanística de los usos del suelo, al suelo urbano y al suelo rústico, a casi el 50% de la provincia de Soria. Esta nueva regulación servirá para sustituir la antigua normativa que databa de inicios de los años 90 y para calificar y clasificar a los suelos rústico y urbano. Para los ayuntamientos no supondrá ningún coste porque quedará asumido entre la Junta y la Diputación, que invertirán 200.000 euros. Firmamos ese convenio en el año 2018. La pandemia ha retrasado lo que nos hubiera gustado que ya hubiese estado aprobado, pero bueno, yo creo que estamos de enhorabuena porque creo que antes de que se termine esta legislatura puede someterse a su aprobación definitiva y que sea una realidad antes de que termine esta legislatura. El objetivo final de la nueva legislación es dinamizar la actividad económica en el medio rural. Es lo que permite que luego se pueda solicitar una licencia y una autorización de uso excepcional en el suelo rústico, que es la que permite generar actividades industriales, agrícolas, ganaderas en el suelo rústico, que es la inmensa mayoría del territorio que se va a ver afectado por esta normativa. Ahora se abre un plazo de tres meses para que los ayuntamientos puedan presentar alegaciones. Han pasado 25 años desde que se celebró en el Burgo de Osma la edición La ciudad de seis pisos de las edades del hombre. Con motivo del aniversario este verano se llevarán a cabo varias actividades culturales como un videomapping que se proyectará en la catedral, dos conciertos de órgano y de viento y una mesa redonda. Respecto a una futura llegada de la muestra a la provincia de Soria, no hay previsión, aunque Soria entra en los planes de la Fundación. La Fundación de las edades del hombre nos encontramos en una fase, digamos, de estudio. Sí que puedo decir que Soria está presente en esa fase de estudio. Diego Rojas continuará al frente de la Sociedad Deportiva Almazán, formación en la que cumplirá su sexta temporada en dos etapas diferentes. Junto al técnico, el club aznamantino ha renovado al grueso de la plantilla que llevó al equipo a jugar la fase de ascenso. Y mientras el balonmano Soria ya conoce a sus rivales de la próxima temporada en primera división, a pesar de que el club soriano había pedido un cambio de grupo respecto a su última participación en la categoría, ha vuelto a ser encuadrado muy a su pensar en el grupo B. En este grupo, la distancia de los desplazamientos es mayor que en el grupo C, con equipos de Navarra, País Vasco o Aragón. Y despedimos los deportes con una alegría. El patinador soriano Héctor Díez continúa con su progresión deportiva. El último logro ha sido la medalla de plata en el Campeonato de España Absoluto. Cabe destacar que la de Santander era su primera comparecencia en un nacional absoluto, por lo que el balance de su participación no puede ser más positivo. Caja Rural, Cáritas Diocesana y Cruz Roja de Soria lanzan la acción solidaria Soria con Ucrania. Colabora haciendo tu donativo a través de las cuentas abiertas por Cáritas y Cruz Roja en Caja Rural de Soria. Una iniciativa solidaria con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a las víctimas de este conflicto. Más información sobre esta campaña en cualquiera de las oficinas de Caja Rural. Y a continuación, el tiempo que nos espera para los próximos días. Mañana vuelve el sol en la zona este de la provincia, con cielos más despejados y máximas más suaves, en torno a los 23 grados. En la zona norte, máximas de 22 y mínimas de 8 grados. En Soria capital, los termómetros no pasarán de los 26 grados. En la comarca de Pinares, las máximas también estarán en torno a los 25 grados, con mínimas de 8, por lo que se prevé una situación muy similar en toda la provincia. 26 grados se alcanzarán en Calatañazor y en la ribera del Duero Soriana, algo más de calor, con máximas que podrían llegar a los 30 grados en San Esteban de Gormaz o Langa de Duero. A medida que descendemos hacia la zona sur de la provincia, valores de entre 27 y 28 grados, con mínimas entre los 8 y los 12 grados, con algo más de nubosidad. Por lo tanto, para mañana, cielo más despejado que hoy y mayor estabilidad, con máximas de 26 grados y mínimas de 11. Para los próximos días, aumento gradual de las temperaturas y cielos despejados. El domingo se podrían llegar a registrar hasta 33 grados. El Palacio de la Audiencia acoge estos días la exposición Homenaje al Museo del Prado del escultor Pablo Lozano. Este madrileño decidió, en tiempos de pandemia, plasmar en metal algunas de las obras más características del Prado en metal. Así, obras como Las Meninas de Velázquez o El Caballero de la Mano en el Pecho del Greco pueden contemplarse en esta muestra que solo se expondrá en la capital soriana gracias a la Fundación Duques de Soria. Con estas imágenes y con una invitación a visitar esta muestra, nos despedimos. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.